La Isla del Sol La Isla del Sol David Cañizares, el símbolo Hoy día, tengo que decirte que me muero por vos Todo lo que quiero es estar a tu lado Y entregarte con un beso todo mi corazón Eres lo más bello que me pudo pasar Viendo las estrellas a la orilla del mar Rezándonos en la Isla del Sol La Isla del Sol La Isla del Sol Todo comenzó Llegó un tiempo atrás En la Isla del Sol Se cruzaron nuestros caminos Por casualidad Todo comenzó Algún tiempo atrás Hoy día, tengo que decirte que me muero por vos Y todo lo que quiero es estar a tu lado Y entregarte con un beso todo mi corazón Eres lo más bello que me muero por vos Eres lo más bello que me pudo pasar Con el símbolo que me muero por vos Y el fuego en el fuego en tus ojos Y el fuego en tus ojos que aún enciende esta llama Mi corazón Guardo Recuerdos Y el fuego en tus ojos que me muero por vos Y el fuego en tus ojos que me muero por vos Y el fuego en tus ojos que me muero por vos Y el fuego en tus ojos que me muero por vos Y el fuego en tus ojos que me muero por vos Y el fuego en tus ojos que me muero por vos Y el fuego en tus ojos que me muero por vos Y el fuego en tus ojos que me muero por vos Y el fuego en tus ojos que me muero por vos Y el fuego en tus ojos que me muero por vos Con una canción